Bueno, gracias por estar aquí en esta sesión. Mi nombre es Álvaro Soto, trabajo para Red Hat, específicamente en un área en donde me dedico a dar soporte para, bueno, es como una especie de soporte diagonal como bug hunting en OpenShift para telcos. Y esta es una tecnología que fue graduada hace poco de la Cloud Native Foundation y creo que es bastante interesante el saber cómo funciona lo básico y cómo se integra en este mundo, ¿ok? Una más o menos agenda, sin el punto del centro. Vamos a hablar un poco de la, de qué es Rook, de qué es Ceph. Y después, ¿cómo funcionaría más o menos una aplicación de disaster recovery desde un punto de vista Cloud Native, específico en el tema de storage, en un entorno Kubernetes, 100% Cloud Native? Ok, a ver, nada más como a modo de tanteo. Alguien, levanten la mano los que no saben nada de Rook. Primera vez que lo escuchan. Cool. Está bastante bien. Los que no levantaron la mano. ¿No quisieron levantar la mano o realmente nada más? Este, sí han trabajado con Rook. Tú no vales. Tú no. Tú no sí. Ok. Está bien. Los demás no quisieron levantar la mano. Ok. No hay problema. Y de los que lo usan, ¿lo tienen producción? No. Ok. Tú sí. Genial. Ustedes también. Genial. Primero vamos a hablar una introducción a Rook. De qué es, cómo interactúa y cómo, digamos, que se, cómo se mete este mundo de Cloud Native. Básicamente, cuando teníamos como infraestructuras, normalmente un storage provider era algo que consumíamos de forma externa. Después fue de, ok, queremos hacer una infraestructura en nuestro, en nuestros fielos, en nuestro data center. Y normalmente era una caja muy separada de la infraestructura base. De OpenStack, de Kubernetes. Lo conectábamos con un CSI, pero era algo totalmente afuera. Era un mundo ajeno a un Cloud Native, en donde los administradores básicamente eran personas de storage. Veían RAID, veían discos, todo un mundo físico, ¿no? No digo que desaparece, pero básicamente se abstrae lo suficiente como para que uno, de cierta, de cierto modo, digamos que no, no, no termina trabajando directamente con los fielos. ¿Ok? El tema fue de que esta segregación como de equipos de, yo tengo mi cluster de OpenStack, de Kubernetes, de lo que sea, y tengo a alguien totalmente ajeno que trabaja storage. Es algo bastante peligroso a tener en un equipo, una infraestructura en donde, si alguien no está o no entiende ciertos componentes o no entiende cómo funciona un entorno o qué requerimientos tiene un entorno Cloud Native, pues básicamente no te va a poder ayudar mucho cuando tengas un problema, una nueva implementación o un nuevo requerimiento, porque la otra persona habla storage, se acabó. Entonces, es muy complicado en ese aspecto. Y al fin y al cabo, si uno abstrae mucho una aplicación o un storage, un sistema de almacenamiento, si lo abstraes mucho, te das cuenta que al fin y al cabo son, es código corriendo. Puedes abstraer lo suficiente como para decir, bueno, al fin y al cabo es definido por software en hardware que el propietario me está obligando a usar, pero al fin y al cabo sigue siendo software. Entonces, es por qué no poner este software sobre el cluster para que funcione de una forma que yo ya conozco, con las reglas de, digamos que de alta disponibilidad, cómo manejar un deployment, todo eso, con toda la base que nosotros ya conocemos, con un esquema Cloud Native. Entonces, empieza todo un tema de, ok, qué podemos usar que se preste, qué sistema de almacenamiento podemos usar que se preste para que, digamos que siga de la mano con nosotros en este journey de Cloud Native. Es como, qué podemos usar que se estire lo suficiente, que no tengamos problemas como de, ok, necesito más discos, necesito dos shelves de discos, necesito comprar el siguiente modelo porque de este ya no me venden, cosas así. Entonces, básicamente lo que hizo Rook es, se construyó para poder manejar un Ceph como tal, como Cloud Native, con todas las propiedades de Ceph y manejarlo y que sea visible como si fuera una aplicación más corriendo arriba de Kubernetes. Los que no levantaron la mano de conocer Rook, ¿conocen Ceph o hay alguien, mejor dicho, pregunta contraria, que no conozca Ceph? ¿Ok? Eso es bueno. Es mejor conocer gente que, digamos, que no conoce la tecnología para que se lleven a lo mejor algo de valor, algunas palabras que les interese googlear después y intenten romper las cosas y a ver si les funciona o si les presenta algo de valor en su infraestructura, deployment, lo que sea. Entonces, voy a terminar primero con Rook y después voy a hablar un poco de Ceph. Entonces, básicamente lo que hace es que Rook, en esencia, te hace, te provee una capa de almacenamiento desde dentro de Kubernetes. ¿Ok? Tienes tus propios resource definitions, tienes todo lo que tú necesitarías dentro de Kubernetes de Kubernetes, pero te lo está extendiendo de tu clúster de Ceph. ¿Ok? No es que Ceph, digamos, que tenga esta posibilidad de decir, ah, yo hablo con Kubernetes desde que nací, porque básicamente es un tema de, uno es un sistema de storage que lo puedes usar para muchas cosas y lo otro es un caso de uso que es para Kubernetes, ¿no? Entonces, Rook básicamente lo que está haciendo es que puedas usar Ceph encima de Kubernetes y proveerte todas las herramientas y lo que esperas tener de un sistema de almacenamiento con los recursos de Rook, pero al final, digamos que hablando con la capa de storage que es Ceph. Es, este, open source, 100% basado en, o digamos que siguiendo reglas de la comunidad y digamos que hasta cierto punto se heredan todos esos lineamientos, lo que sigue Ceph eventualmente lo va a hacer, lo va a seguir Rook en la comunidad primero, 100% open source, todo ese, digamos que esas políticas internas del proyecto, ¿no? Ok. ¿Qué es Ceph como tal? Es un sistema distribuido de almacenamiento, es 100% definido por software, no tiene ninguna, digamos que ningún requerimiento, tiene muchos requerimientos de hardware, dependiendo de lo que quieres hacer, pero no tiene un candado específico de que te diga, tienes que usar esto, esto, otro, no sé, que solamente puedes correr en x86, no puedes correr en PowerPC, es como si lo puedes compilar, úsalo. Se acabó. ¿Qué discos quieres usar? Pues usa lo que quieras, lo que tengas a la mano y se acabó. El tema es que entran muchas decisiones de cómo haces tu arquitectura para ver cómo le sacas provecho a una tecnología de este tipo, es como si te, si puedes instalar cualquier disco duro, pero es una mala idea de que mezcles en un mismo pool un SSD con un SATA. Malísima idea porque básicamente se va a ir a la velocidad más baja y pues vas a tener cuellos de botella que a lo mejor esperabas no tener solamente porque metiste un par de en Viamis. Entonces, son decisiones más de arquitectura, pero no tiene ninguna restricción fuerte al hardware. Tiene distintos endpoints y es algo que hace que sea como la mayor parte de su adopción es porque la misma infraestructura tiene distintos endpoints dependiendo de los requerimientos que tengas. Entonces, puedes tener bloque, que es básicamente un dispositivo que nosotros antes conocíamos como si me daban una LUN, eso es bloque, en donde yo lo puedo formatear del file system que quiera y está atachado y mi sistema operativo lo ve como un disco duro, como si fuera un disco duro físico conectado, pero realmente viene por red. Tiene una implementación que se llama CFFS que es muy similar a NFS, pero NFS no nació para lo que hoy en día se está usando. Entonces, es como mala idea si tienes muchos clientes, si tienes muchas conexiones, usar NFS porque NFS no nació para ser un sistema de archivo distribuido, para ser paralelo, no nació para eso. Entonces, CFFS resuelve todo eso y es una implementación que ya viene, bloque también viene en el kernel de hace muchos años. Y tienes un endpoint de object storage que es compatible con la API de S3 y de Swift. Pero la de S3 digamos que es la más importante, la más comúnmente adoptada y la más usada. El código se puede conseguir en la página de CFFS, como lo dije, es open source, orientado por comunidad, las decisiones son de comunidad y por la fundación de CFFS. Y aunque el producto como tal pertenece a la solución, contrataron al que lo creó, siguieron el desarrollo y todo, pertenece a una empresa, es 100% orientado a ser dirigido por la comunidad, por los requerimientos de la comunidad. ¿Por qué CFFS? Pues básicamente no existe, es como ¿por qué CFF? Porque no existe una forma más, me gustaría decir simple, pero tampoco es simple. No existe una forma más simple de hacer un clúster de storage que escale al infinito y más allá, que sea petabyte. De escala petabyte con los recursos que te puedes gastar usando CFF, que es una fracción de la que te gastarías si usaras otras soluciones. Y digamos que el caso de uso más importante es el clúster, no sé si ya es exabyte, la verdad no me acuerdo, pero el del CERN, que es donde almacenaron la información del colisionador de drones. Entonces, es su caso de uso, digamos que más grande, explotó de esa forma y la gente dice, ok, si quiero crecer de una forma sin estar cazado al hardware, lo puedo hacer usando CFF. Y no digo que no lo puedes hacer usando otras tecnologías, pero básicamente te va a salir muy caro. Entonces, una solución cloud native en donde vas a crecer muchísimo, puedes tener muchísima infraestructura puesta ahí, muchos datos y con el tema de que tiene sus tres endpoints, que no necesitas otra capa de storage para poder, o otro sistema de almacenamiento para poder tener los tres endpoints, eso es muy importante. Ok. ¿Cómo maneja CFF el tema de la aplicación, durabilidad, disponibilidad, consistencia? Entonces, una parte muy importante es que CFF está diseñado para ser consistente siempre. No es eventualmente consistente. Si algunos recuerdan el teorema de CAP, CFF es siempre consistente. Ok. Puede tener problemas de, un clúster puede tener este, básicamente en el teorema de CAP tienes consistencia, disponibilidad y particionamiento. Y lo que dice el teorema de CAP es que solamente puedes tener dos en un sistema distribuido. No puedes tener los tres. Y algo súper importante a tener con los datos es que seas consistente. Si eres eventualmente consistente, significa que puedes tener un dato que no esté replicado a todos los nodos y que algunos nodos pueden tener información retrasada. Entonces, como sistema de almacenamiento, CFF es consistente. Tiene particionamientos lógicos de información en donde lo puedes dividir de la forma en que tú tengas tu infraestructura, tus nodos, tus... Básicamente, se hace una especie de análisis de cuáles son tus puntos de fallo de la infraestructura y dices, ok, mi punto de fallo a lo mejor es un RAC. Ah, ok, entonces tengo que poder separar información en RAC distintos. Mi punto de fallo es un nodo. Mi punto de fallo a lo mejor es, este RAC comparte un switch, ok, eso es un punto. A lo mejor la mitad de los servidores de un RAC comparten, llegan a un switch o a otro. Entonces, toda esa información tú se la puedes pasar a CFF. Y básicamente lo que va a hacer él, va a tomar decisiones para poder saber cómo dividir la información y mantenerse siempre consistente. Tiene múltiples, bueno, no múltiples, pero digamos que múltiples valores que pueden tomar su forma de hacer la aplicación. Puedes tener el issue coding o puedes tener réplicas como tal. O sea, lo normal y lo comúnmente usado es, quiero replicar los datos por tres y se acabó. Si tú dices, mi dominio de falla es un RAC y quiero tener réplica tres, entonces un dato va a estar en un RAC, otro dato va a estar en otro RAC y el otro dato va a estar en otro RAC. Por defecto, CFF lo que hace es, si tú no le dices nada, él dice, mi dominio de falla es un servidor. Entonces, necesito mínimo tres nodos para hacer réplica tres. Un dato va a estar en un servidor, en servidor uno. Una réplica de ese dato va a estar en el servidor dos. Y la tercera réplica va a estar en el servidor tres. Pero básicamente, pues, esa es una configuración por defecto que podría no ser beneficiosa a lo mejor para tu instalación. Una parte importante donde dice que es como probado que es altamente durable, es una parte muy importante en el aspecto de storage. Que antes no se veía mucho de cuánto van a durar mis datos, lo que dure el disco, ¿no? Es como, ¿cuándo voy a empezar a perder datos? Depende de la RAC que tengas configurada. Entonces, para CFF todo eso, o sea, existe una capa de abstracción. Entonces, tú nunca estás casado a un disco. Tú estás casado a otro tipo de configuraciones internas de CFF. Entonces, tu dato básicamente, si pierdes un disco, tienes más réplicas, tu dato se crea en otro lado si se perdió eso. O si necesitas balancear datos porque estás llenando mucho un RAC, o porque quieres moverte o tener una operación controlada para mover datos de un lado a otro, lo puedes mover. Entonces, no hay ningún problema. Y una forma, un tema súper importante es que en el peor de los casos que tú pierdas, digamos que la base de datos de índices, de dónde están almacenados los datos, que es como lo peor que te puede suceder, bueno, lo peor que te puede suceder es que se muere el datacenter, ¿no? Y ya perdiste todo, no hay forma de recuperar. Pero en el peor de los casos que pierde la base de datos de dónde están realmente almacenados la información, existen procesos manuales para hacer un, es como si fuera una especie de data carving, para sacar los datos, no regenerarlos, pero digamos que rehacer esta base de datos de índices y poderlos leer otra vez, y poderlos recuperar y poder extraer esa información. Entonces, básicamente es altamente durable. No soporta meteoritos, pero bueno, no importa. Básicamente, no vamos a estar ahí para leer la información si pasa algo. Dime, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es un chart? ¿Si me regrese uno? Sí. ¿Qué es un chart? Y lo que hace Seth con sus datos es que, él tiene, como cualquier file system, tiene un tamaño de bloque. ¿Ok? Entonces, si llega un dato de un tamaño menor que ese bloque, lo que va a pasar es que ese dato no se parte, se almacena directo, ¿no? Pero si llega un dato mayor que ese bloque, lo que va a pasar es que tiene que empezar a partirlo. ¿Sí? Lo parte y Seth tiene varias agrupaciones internas, pero al final los datos, Seth los agrupa en placement groups. Entonces, digamos que un dato de un giga lo partió de acuerdo al bloque que tú le configuraste, o el bloque default, y esos son los datos que se replican. Digamos que yo no estoy replicando un giga en un disco, un giga en otro disco, un giga en otro disco. Ese giga se parte en pedazos, y esos pedazos son los que se empiezan a replicar en los distintos servidores, en los distintos discos, en los distintos racks, o sea, la configuración que tú tengas. Entonces, básicamente hacer como data sharding es partir tu información, y esos son los pedacitos que se empiezan a mover por la red. Si lo evalúas, es mucho más eficiente que tú muevas pedacitos de dos megas a que quieras mover diez gigas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente, y es algo que puedes encontrar en base de datos, en un montón de otros productos de, bueno, no productos, sino que proyectos, llamémoslo así, de sistemas distribuidos de datos, vas a encontrar que hacen data sharding, porque es mucho más eficiente. ¿Cómo funcionan, digamos, las tres capas de cómo se visualiza un sistema de Rook, una instalación de Rook? Estas no son las capas de cómo se visualiza Ceph, sino que cómo se visualiza Rook arriba de una infraestructura Kubernetes. ¿Ok? Entonces, tenemos Rook, que es el que el dueño, el administrador, el que hace todo y el que interactúa con el sistema de almacenamiento. Digamos que tú no, de cierto punto, obviamente, sí necesitas saber y hacerlo, pero no necesitas ser un administrador de storage para trabajar con Ceph. Y fue la capa de abstracción que, digamos, que es bastante beneficiosa, porque es muy complejo que a lo mejor que a un administrador de storage le digas, bienvenido a la época de Kubernetes, y aprende cómo funcionamos hoy en día, y es como, ya, no digo que no lo va a lograr, pero va a ser complicado, una curva de aprendizaje muy larga. Y viceversa, también puede tener sus mismas complicaciones, en donde digas, ah, yo soy administrador de Kubernetes y sé cómo funciona este mundo, y ahora tengo que administrar un servidor de, un sistema de almacenamiento, un servidor de Ceph, un file system, y va a ser demonios. Esto no sé cómo funciona, es un monstruo totalmente nuevo, y no voy a complicar la vida. Entonces, básicamente lo que pasa con Luke es que él administra el clúster de Ceph, después tienes el CSI, que es el driver, digamos, que desde Kubernetes habla el idioma que necesite para poder administrar almacenamiento en un clúster de Kubernetes. En un clúster de Kubernetes tienes volúmenes, tienes claims, entonces tienes cosas muy específicas que le vas a tachar un pod, tienes tipos de lectura, que es una de las cosas más importantes cuando estás pasando información o volúmenes en un clúster de Kubernetes, porque no todos necesitan hacer lo mismo con los datos. Es como alguien necesita leer, otros necesitan poder escribir, o a lo mejor puedes tener un read-only, puedes tener un montón de cosas en donde no necesitas hacer todas las operaciones que existan en el mundo, en donde te lleva a una mejor administración y hasta cierta capa de seguridad, en donde digamos que lo configuras de esa forma cuando estás creando un volumen y ya. Y bueno, después tienes la capa de datos realmente que vive arriba de Ceph, que él tiene su file system, cómo se guardan los datos, cómo se guardan los bits y bytes en el disco duro, Ceph se encarga de eso. Entonces básicamente no te está abstrayendo el administrar un sistema de almacenamiento desde un entorno cloud native como Kubernetes. ¿Ok? Digamos que cómo empiezas a trabajar con Rook. Yo creo que como todos los proyectos open source, vete a la página y empieza a leer la documentación de cómo funciona, de qué, básicamente entender muy bien para ver si te resuelve el problema específico que tienes. Sería como muy lógico llegar al punto de decir quiero usar Rook nada más porque lo escuché y suena bonito. Es como si realmente tienes un requerimiento que valga la pena para poder implementar Ceph y para poder usar Rook, pues úsalo. Y eso es la única forma que te vas a enterar leyendo la documentación. No vas a poder saberlo de otra forma. Yo no lo voy a poder saber por ninguno de ustedes a no ser que tenga totalmente un conocimiento total de su caso de uso, pero tampoco me compete saberlo. Entonces, la mejor recomendación que se les puede dar si quieren empezar a probar o ver si es una solución para ustedes es ir a la documentación, leerla y hay canales de Slack, pueden descargar el código, pueden probarlo. No digo que la instalación es relativamente simple, pero básicamente todos estos proyectos han avanzado en donde digamos que no reinventemos la rueda en un proceso de instalación, sino que bueno, como instalamos normalmente un proyecto arriba de Kubernetes usando ciertas formas de deploy, usando pipelines, usando cosas que básicamente para nuestro punto de vista de aplicación ya lo veníamos usando, ya los conocíamos. Entonces, básicamente va generando capas y capas de abstracción sobre eso. Esto es algo que está súper cool. Que básicamente lo único que necesita para correr es que tengan Kubernetes. ¿Dónde? No importa. O sea, eso es lo menos importante en este caso. Entonces, básicamente se casa mucho, no es que se case, pero lo más importante, reitero, es el caso de uso que tengan. ¿Dónde lo tienen? ¿Tienen un clúster físico? Ok. Cool. ¿Lo tienen en un cloud provider? En AWS, en Google, Cloud Platform, lo que sea. Cool. También va a funcionar. ¿Lo tienen a lo mejor en un ambiente virtual? A lo mejor tienen una plataforma de OpenStack y arriba tienen su Kubernetes, también va a funcionar. Tienen una plataforma de VMware en donde están corriendo su Kubernetes arriba de eso. Va a funcionar. Entonces, básicamente lo único que necesita para correr es Kubernetes. y la parte que está muy, digamos que, la segunda parte que está muy interesante es que te provee esta parte de cross-cloud support. Un ROOC no significa que administre un CEP. Es como si tengo un CEP externo tirado en un rincón del data center, como cool, ROOC lo puede tomar y administrar o instala un CEP en donde ROOC, digamos que es el manager de ese desde el principio. Cool. Y básicamente lo que vas a tener es distintos storage class, algo distinto vas a querer mandar a un CEP versus el otro CEP. O sea, va a ser un endpoint más básicamente. ¿Sí? Y esa parte siento que está muy, muy interesante. ¿Cómo se visualiza digamos este tema de endpoints en dos plataformas que tienen mucho que ver pero a la parte al mismo momento digamos que tienen nada que ver. Uno es storage manejando recursos físicos, un sistema de almacenamiento y el otro es algo que nada más necesita Kubernetes para correr, ¿no? Totalmente lógico. Entonces tenemos, en este caso tenemos un, en el diagrama se puede ver que tenemos un entorno de un Kubernetes, un clúster de Kubernetes, tenemos el operador de Rook, tenemos el CEP CSI y después tenemos un CEP externo que básicamente usando lo que ya dije sería como el CEP que tengo tirado o a lo mejor ya tenía un CEP y ahora quiero usar Rook para administrarlo. Sería ese ejemplo de este slide. Y básicamente tenemos toda la administración sin importar si lo instalé, si es un CEP externo, tengo toda la administración a través del CSI de decirle ok, quiero consumir object, quiero consumir bloque, quiero consumir ¿cuál me falta? Ah, FileShare, CFFS. Entonces básicamente volvemos al punto de cuál es el requerimiento de tu aplicación que está corriendo arriba del Kubernetes. Es como ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas que la aplicación consuma, use? ¿Qué datos quieres guardar? Entonces básicamente se empiezan a transformar en cada vez más y más preguntas relacionadas directamente a tu aplicación, a tu requerimiento. Ya no en la capa de un montón de años atrás en donde sí, necesito tener un Lite 5, necesito tener un Lite, un Mirror. Básicamente eso ya digamos que se evolucionó hace muchos años y ya no tienes una conexión directa de que básicamente el Storage te dicta tus requerimientos sino que la aplicación los dicta y pues tu aplicación con la radio de Kubernetes con Luke le dices cómo se va a configurar el Storage y básicamente eres feliz. este es una especie de digamos que de Key Points en el tema de el Storage Interface que va a estar hablando y cómo se va a estar comunicando Luke con Cephi cómo te va a proveer estos recursos y también tienes el acceso del Bucket Claim que normalmente es más común usar el usar Claims de volúmenes pero en este caso como tienes un Endpoint de de Object Storage también puedes usar Bucket Claims entonces volvemos al mismo punto que necesitas que tenga tu aplicación ¿cuáles son tus requerimientos? Entonces un poquito más digamos que como para hablar de términos generales de Luke es orientado a comunidad tiene una licencia Apache 2 hay cuatro compañías que son las principales que aportan a código Barruc y nuevos digamos que nuevas funcionalidades nuevos nuevos soporte para las distintas digamos que nuevos requerimientos que puedan ir saliendo en los clientes o los nuevos operadores o necesidades que podemos tener en Kubernetes y las más importantes yo creo que es IBM Red Hat y Cur me da risa el nombre de Cur porque al principio a veces no salta a los ojos pero es Luke al revés ellos aportan muchísimo código y siempre pueden ver gente de esas dos empresas dos y media digamos el tema de IBM Red Hat de esas empresas en Slack entonces si quieren tener contacto con la comunidad de cómo se maneja un ciclo de release casos de uso lo más lo que yo recomiendo es que se se integren al Slack de ellos de de ROOC para poder estar en contacto con la comunidad y saber casos de uso o inclusive hacer preguntas de cómo o sea digamos que enterarse al 100% de si su requerimiento vale la pena el que tengan ROOC en su clúster o no algo importante a mencionar es que ROOC es un proyecto graduado de la CNCF fue graduado el año 2020 entonces lleva bastantes bueno entre comillas bastantes años graduado fue digamos que incubado del 2018 perdón sí 2018 después sandbox 2018 incubado del 2018 y graduado en el 2020 y eso habla bastante sobre la estabilidad de ROOC de que se mantiene como un proyecto graduado porque muchos se quedan inclusive en sandbox y no avanzan en este caso la adopción de las comunidades y de empresas y de productos que se construyeron alrededor de este proyecto hacen que sea un proyecto estable para uso en producción ok hay muchos proyectos algo que es muy común en la TAM es que a veces nosotros no nos enteramos de que empresas en la TAM están usando este tipo de tecnologías no sé si es un tema de que no quieren que la competencia sepa no quieren ser conejillas de indias de nadie pero básicamente la pregunta de ¿alguien lo usa en la TAM? sí muchas empresas lo usan en la TAM con y sin soporte no eso si ellos no quieren decir yo tampoco lo voy a decir entonces es un tema de que aunque suene un proyecto que que interesante un proyecto nuevo y a lo mejor no está siendo adoptado en Latinoamérica sí sí está siendo adoptado sí sí funciona en 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 producción sector público sí sector público sí me ha tocado verlo bancos sí pero no upstream ya usan productos que se construyeron alrededor de de Rook basados en sí distribuciones de sí básicamente en donde tú no ves que hay un Rook atrás ves otro producto y lo usas y es hermoso y funciona y si eres un administrador de repente vas a ver un operador que dice Rook y vas a decir demonios ok parece que sí existe esto nada más que nunca lo había usado y es la parte bonita también de cómo se abstraen estos estos proyectos en donde ya no te das cuenta que estás usando a lo mejor CEF o dices CEF es un tema para storage de marcianos y nunca lo voy a usar y después te das cuenta que estás usando un servicio en donde hay un operador de Rook y atrás hay un CEF y es como demonios no sabía que lo podía usar y es como realmente lo estás usando pero no lo estás administrando y gracias a Rook es que te resulta muy fácil usarlo y vivir con él entonces este telcos también usan bastante CEF y Rook en ese aspecto entonces en el área en el área de health care salud también hay en Latinoamérica empresas que lo usan y reitero esta parte no necesariamente lo están usando con soporte de una empresa sino que también hay muchos deployment en Latinoamérica que son upstream en donde los administran personas de la comunidad y resolviendo los problemas de los problemas complejos de estar usando upstream básicamente de que no es que seas un conejillo de indias pero básicamente es lo que tienes que pagar por usar el último release con todos los features que necesites a lo mejor entonces es lo que se tiene que pagar hasta cierto punto que tienes que tener un contacto muy cercano con la comunidad si quieres usar upstream el ciclo de release es bastante rápido y pues esta parte es importante dependiendo de cómo quieres digamos que qué necesidad tienes de parchar tu aplicación qué necesidad tienes de parchar el proyecto o tu deployment no digo que no lo parches nunca a lo mejor primero vas con parches de seguridad y después este te vas con parches de funcionalidad puedes tener ciertas estrategias que dependan de tu digamos que son más pegadas a la empresa en la que estás trabajando pero el que tenga este releases cada cuatro meses digamos que ayuda bastante son menores pero aún así digamos que están se están lanzando parches de funcionalidad o bugs que se pueden reportar lo están lanzando cada cuatro meses que es bastante corto su ciclo de release una forma y yo creo que es parte de lo que en la charla anterior salió de las primeras bueno no primeras preguntas pero salió una pregunta importante en donde decían ok cómo haces un plan de un disaster recovery y siempre a la gente le interesa esa parte cuando están hablando de datos es cómo me recupero cuánto me voy a demorar y eso son o sea el RPO y el RTO es lo más importante cuando estás hablando de posible pérdida de datos ok o de una caída de tu infraestructura y obviamente pues Rook no es ajeno a eso porque básicamente está ayudándote a mantener un sistema de almacenamiento entonces mi sistema de almacenamiento guarda datos mis datos es lo más preciado que pueda tener necesito saber que puedo tener un esquema de recuperación y cuánto me voy a demorar estos son los dos puntos que les comento que son los más importantes cuando tienes un esquema el esquema otra vez te lo va a dar tu negocio te lo va a dar a lo mejor un contrato te lo van a dar tus clientes o a lo mejor no te lo van a dar tus clientes te lo van a exigir tus clientes es como quiero poderme levantar en una hora gracias es un montón de tiempo si te dicen 20 minutos es como ya ok tengo que empezar a tomar decisiones muy cercanas a la arquitectura y ese es el RTO y el RPO es qué tanto me voy a levantar es como nada más levanto los datos pero tengo que crear después todo digamos que todos los no los nodos los pods o las máquinas virtuales que a lo mejor tienes corriendo con Qubi tienes que volver a correr pipelines para que se recree todo pero tus datos van a estar ahí se van a volver a retachar son cosas que normalmente son temas contractuales en los que tienes que caer o sea alguien te tiene que decir a qué te tienes que atener o si tú tienes un servicio ahí afuera qué es lo que estás ofreciendo entonces esto es un punto súper importante cuando estás hablando de recuperación de infraestructura de disaster recovery plan y básicamente esto es lo que tienes que tener en cuenta cuando creas ese plan no todos los planes son iguales no todas las formas de recuperación son iguales y esto te lo te lo puede dictar un contrato y la forma en que te recuperas te lo va a dictar tu arquitectura o digamos que cuánto dinero le estás invirtiendo y por ende cuánto dinero vas a cobrar por tu servicio como RUC está basado en perdón no está basado en CEF sino que administra un clúster de CEF CEF tiene métodos de disaster recovery embebidos en su en su funcionamiento uno de ellos y es como el más importante hablando de clúster separados geográficamente ya sea por un metro un kilómetro o la distancia que ustedes gusten al fin y al cabo si están separados y tienes dos clústers lo que puedes usar es algo embebido en el file system de CEF que se llama Rvd mirroring Rvd es el Rados Block Device que es el digamos que es el file system que usa CEF internamente ok que es un object storage también pero nosotros no tenemos podemos tener acceso a eso pero básicamente cada vez han sido menos los casos de uso en donde yo tenga que administrar el file system directamente normalmente uso los endpoints y saco entonces ese es uno donde puedes crear mirror de tus pools puedes crear mirror de un pool es como lo más importante que puedes tener en CEF no te sirve crear un mirror de un disco porque básicamente no sabes cómo está estructurada los datos dentro de ese disco entonces si te llevas un disco a otro lado es como genial me faltan otros 50 discos para que entiendas cómo se tiene que cómo se va leer la información entonces eso es importante y desde Rook tienes tus definitions para poder replicar los volúmenes que están creados en CEF que puedes visualizar desde Rook entonces básicamente tienes APIs para que puedas hacer esa recuperación y sí o sea tienes operadores tienes toda esa capa de recuperación que tienes desde CEF la tienes abstraída desde Rook para que puedas hacer uso de eso y ya no tengas que meterte directamente a un clúster a hacer cosas manuales puedes tener este de hecho no puedes tener sino que algo importante tomar en cuenta es que RBD funciona de forma asíncrona ok no sé si en algún momento funciona de forma asíncrona la verdad es que no lo creo personalmente pero es una forma en donde puedes tener puedes basar tu plan de recuperación en caso de desastres ok y esto es la contraparte de una cosa es lo que tú quieras de quiero poderme recuperar de forma asíncrona es como ok pero tienes cef entonces no puedes confiar en el storage porque el storage se está replicando de forma asíncrona si tú quieres la otra parte tienes que empezar a subir de capas y decir ok en qué capas si lo puedo lograr porque mi rto tiene que ser muy bajo entonces la única forma es hacerlo asíncrono sin poner un lock en los datos porque cef es consistente entonces a él le importa escribir dentro de un clúster de forma consistente y después va a tratar de replicarlo entonces son parte de las limitantes que podría tener o podrían visualizar pero básicamente depende mucho de cómo generas tu plan de recuperación hay muchas plataformas que te pueden ayudar a este tema de abstracción cuando tienes que hacer una recuperación en caso de desastres y para volverlo a abstraer en donde no quiero preocuparme a lo mejor de pools de discos de clúster de storage de nada quiero administrar un clúster desde el punto de vista Kubernetes entonces puedes usar cluster management para que puedas él tenga una capa en donde él pueda tomar decisiones de lo que pueda lo que necesita ejecutar para dependiendo de las reglas que necesites entonces puedes a lo mejor clonar un clúster una instalación puedes un clúster te puede administrar varios en donde si tienes más de un si estás considerando recuperar tu infraestructura mínimo tienes dos administrar dos puede empezar a ser tortuoso si lo quieres hacer manual entonces cluster management te puede servir para ok instalo uno clona este instálalo allá y se acabó tengo dos iguales entonces te libera mucho esa capa de ok demonios tengo que hacer mi propio pipeline tengo que hacer mis propias configuraciones que nadie está manteniendo es como si necesitas eso mejor usa un proyecto y ese es un proyecto que se usa bastante y hay muchos proyectos perdón hay muchos productos que se crearon alrededor de este proyecto open source ese es una de las de los digamos que un tipo de proyecto que te sirve para automatizar y para concentrarte en tener recuperación en caso de desastres de una forma basada en reglas que es básicamente lo que nosotros buscamos cuando queremos recuperarnos es como necesito tomar decisiones si si me caigo quiero levantar la base de datos pero eso no es tan fácil porque a lo mejor mi base de datos primero la tengo que validar primero tengo que revisar si están bien los datos antes de levantar el servicio entonces puedes tener una especie de pipeline orquestación en donde un proyecto que es como de los más no sé si de los más pero cada vez lo usan más que ramen entonces puedes usar eso para que te sirva desde un punto de vista de Kubernetes generar tus políticas y para que puedas orquestar tu recuperación ¿cómo funciona o cómo funciona una recuperación regional que es como una parte muy importante a tomar en cuenta de cómo me recupero de un clúster de Kubernetes entonces muchas veces es como si lo vuelvo a instalar pero yo tengo otras configuraciones en el primario que no repliqué en el secundario ¿cómo voy a pasar los datos para allá? ¿necesito pasar todo el storage? ¿necesito replicar solamente el registro? ¿cómo muevo mis pipelines? ¿cómo muevo los datos? ¿cómo muevo todas esas informaciones? entonces es muy importante empezar a considerar cómo se recupera un clúster de Kubernetes en donde básicamente personalmente siempre choco con muchas personas en este aspecto y yo siempre les digo que si estás usando un Kubernetes no deberías de preocuparte tanto de eso sino que tú deberías replicar la cantidad mínima de información que realmente necesitas para no quedar tan atrás a lo mejor en el nuevo cluster es como necesitas tener snapshots en donde digas bueno perdí una hora de procesamiento pero por lo menos no estoy abajo o perdí media hora de procesamiento pero por lo menos no estoy abajo y esas decisiones son muy pegadas a tu aplicación tú haces datos te deja hacer snapshots cada media hora cada una hora te deja perder un día cuánto te deja perder para que puedas planear tu punto de recuperación en un data center o en nuestra estructura regional entonces a veces el mundo de querer recuperarme de una de caída en caso de estas tres es muy complejo pero es porque tenemos miles de tecnologías allá afuera y nosotros no podemos tomar las decisiones que queramos el negocio nos tiene que decir lo que necesita y nosotros tenemos que buscar cómo implementarlo y lograr eso si es que se puede lograr porque no pueden pedir las perlas de la virgen y se acabó no es como si quiero que te levantes un segundo después es como mejor corre activo activo y ya no me deslata pero vas a tener que gastar a lo mejor más dinero en balancearte desde un DNS balancear tu enlace muy arriba o a qué tienes acceso básicamente o sea si tienes dos data center que están conectados por fibra siempre digo eso es trampa porque es como si tuvieras un lag al lado del otro es como si es regional pero realmente no se visualiza o no tienes latencias como si fuera algo regional entonces es un mundo muy complejo en donde la primera respuesta cuando nos piden algo de recuperación en caso de desastres es como cuáles son tus requerimientos y cómo es tu infraestructura y a qué tienes acceso o sea tienes puedes hacer un VXLAN de un punto a otro tienes control a lo mejor de BGP tienes dinero para comprar el hardware que necesitas para hacer eso estar replicando información así sea desde un pool así sea desde un punto de la unidad mínima es súper pesado para la red entonces estar moviendo información es complicado es pesado entonces depende mucho de lo que te dicte el negocio pero básicamente lo que quería mostrarles con este tema es existe CEP cool como hago recuperación en caso de desastres existen proyectos como ramen genial si te sirve bien y si no como todo open source pues crea el tuyo y a ver quien lo adopta y la parte que no decimos hazte famoso porque te van a conocer por hacer un fork de ramen o hacer tu propio digamos que proyecto para tu propio proyecto para recuperación en caso de desastres se le podría poner pozole o algo así pero si no digo volviendo al mismo punto a mi si me muestras eso y lo demás entonces básicamente las herramientas existen no son herramientas que se están lanzando allá afuera y es como te te ayudo a que puedas administrar un clúster de cef pero si quieres recuperación en caso de desastres te dejo solo es como no cada vez esos requerimientos salen de la comunidad y la comunidad es la que dice necesito esto o lo haces tú o creo un proyecto y ya se acabó y algo muy cool es como RUC no se hizo para hacer recuperación en caso de desastres RUC no es un sistema almacenamiento per se sino que para reinventar la rueda y decir básicamente necesito administrar un sistema almacenamiento desde una plataforma cloud native ok cef está haciendo digamos que cada vez adoptado con más agresividad es como ok administremos eso y pongámosle a la gente de un entorno cloud native y nació RUC y después van a nacer otras en donde no se necesita herramienta la rueda y en este aspecto es como la gente que básicamente los proyectos sirven para digamos que siendo muy cortantes sirve para algo en específico úsalo para eso se acabó entonces eso es súper importante tener en cuenta cómo funcionaría a lo mejor un cluster management con RUC y con RAMEN normalmente como todo lo relacionado a cluster management y de hecho todo lo relacionado a alta disponibilidad necesitas mínimo tres porque si no puedes tener un split brain entonces tienes un nodo que es el director y él es el que va a decir este cluster tiene que ser configurado de esta forma este otro cluster tiene que ser configurado de esta forma y si tengo un tercero un cuarto un quinto pero básicamente tienes un cluster que sabe la configuración y él va a ir bajándose a los demás clusters donde el primer cluster solamente sirve para eso tienes un hub de management entonces si tengo un cluster que quiero replicar y tener otro para en caso de desastres vas a tener tres porque el primero sirve para management el segundo cluster digámoslo así es para producción y el otro es por si te caes entonces eso es algo a tener en cuenta en donde tú no vas a digamos que no vas a tener tu único cluster que sea management y que además ese va a dictar cómo se administran los demás sino que necesitas un tercero que pueda hacer esa configuración y esa reconfiguración y ese tercero sería el management perdón no se rompió el cluster se rompió la capa de management es como ah ok quiero ahora este reconfigurar mis clusters o actualizarlos todos a la nueva versión es como se rompió management no lo puedes hacer el si es totalmente ajeno digamos que ese es un mini cluster por decirlo así y el otro es el que tiene el storage producción el grande ajá y ese es el que replicas al otro lado el otro puede ser igual de grande más pequeño volvemos al mismo punto necesitas saber qué es qué tanto te cuáles son las políticas de tu negocio de lo que te quieres recuperar a lo mejor puede ser la mitad porque es como voy a funcionar pero más lento porque no tengo todos los recursos y si eso te lo permite tus contratos dices pues genial porque no tengo que gastar si en el primero gasté 10 millones en el otro gasto 5 entonces puedes llegar a jugar con eso pero depende de las políticas de tu servicio tus SLA depende de un montón de cosas pero eso ya digamos que lo que firma los contratos el hub no lo creo porque en sí el hub es un clúster otro clúster ya empiezas a perder nodos de una forma en que no creo que sea beneficioso es como para que tengas un clúster al menos necesitas tres nodos a no ser que sea un nodo edge en donde a lo mejor es un solo nodo pero esas arquitecturas de edge y faredge están conectadas a un clúster management entonces replicar ese clúster de tres para tener como dos management no creo que sea beneficioso o no te va a dar ninguna no vas a tener ningún beneficio al hacer eso si o digamos si te sobra el dinero pues pruébalo ya a ver que sale un nuevo caso de uso a lo mejor que esta arquitectura ya no lo resuelve pero teniendo dos clúster de management si no lo sé o a lo mejor si tienes un clúster management de decir ah bueno digamos que uno está en norteamérica y el otro en centroamérica y dices tengo un management para norteamérica y el otro para centroamérica y en estos casos esta arquitectura no me funciona pero en el otro sí porque a lo mejor pueden existir cortes de internet globales o quien sabe y es como ah bueno ya genial si funciona pero si yo no los he visto normalmente se usa uno y ya perdón que me extendí gracias esos son los datos para que accedan a la página de Rook al Slack y el Twitter entonces al Slack es ahí tienen acceso a todos los canales ese es el método de comunicación oficial del proyecto Slack entonces no tienen necesidad de hacer vuelta al IRC si no les gusta el IRC o lo que sea a Discord lo que sea ese es el método de comunicación oficial todos los developers van a estar ahí todos los usuarios van a estar ahí y ahí pueden lanzar las preguntas que quieran Disclosure siempre estas cosas funcionan en inglés pero bueno no nos queda otra mañana voy a dar otra charla que incluye un poco de este tema de la barrera del lenguaje pero barrera del lenguaje en temas open source pero digamos que sí es otra charla gracias y si tienen preguntas adelante gracias